Más enamorados que nunca, así es como Meirín Villanueva y Eduardo Santa Marina desfilaron por la alfombra roja de un evento en Ciudad de México. Ambos actores ya tienen listos sus planes para esta Navidad. Sí, en familia, ahora sí que el 24 nos toca estar los 7 juntos, que es maravilloso poder estar todos. Ya ahorita cada vez es más difícil que nos podamos juntar los 7. Y además, perdón, es la única vez en el año donde estamos los 7, mamá, papá y los 5 hijos. Es la única vez, porque ya cada quien ya agarró su rumbo, ya están estudiando fuera, ya viviendo, ya también ya ni viven con nosotros, entonces es la única vez del año en donde estamos los 7. Para Meirín Villanueva ha sido un proceso difícil la partida de sus hijos. La verdad es que como mamá siento que es más difícil como que soltara los pollitos, sí los extraño muchísimo, pero pues es parte del proceso de la vida, es ir creciendo tú más, ir trabajando más en ti, y pues la pareja es con la persona que vamos a terminar de viejitos ahí unidos y disfrutando de esos momentos y es volver a estar como novios, ¿no? No pensábamos que iba a ser tan rápido, ojo, pensábamos que iba a ser un poquito así más espaciado. De repente eso fue uno y los demás siguieron como hilo de media. Pero entonces, mira, te repito, eso quiere decir que Meirín y yo hicimos buena chamba. Ambos actores disfrutan más el tiempo en pareja y se preparan para pasar el resto de sus vidas juntos. Y ya nos disfrutamos más, entonces te digo, todo tiene su recompensa, ¿eh? No crean que también todo es así, tristeza. No, pero es lindo. Bueno, yo que soy una romántica de aquellas, el ver a las parejas, a las personas mayores y que siguen unidos y que se dan la mano y que se voltean a ver lindo, creo que es algo que no tiene precio, que para mí sería maravilloso poder seguir con Eduardo hasta el último día de mi vida. Entonces, me encantaría poder vivir así. Gracias. ¿Algo más que quieran agregar para el público de Televisa Espectáculos? Esto. ¿Me queda bien el rojo? Sí. Televisa Espectáculos, Roberto Mañón. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.